Gracias por continuar con nosotros. Orlando, ahora vamos a entrar en los temas políticos, que es justamente el tema central de nuestro programa de hoy. Antes, quiero presentarte la inquietud que dejamos en la opinión central a nuestros televidentes. ¿Está la oposición cumpliendo con su rol de contrapeso para la sanidad de la democracia? ¿Y crees que están haciendo lo suficiente? Mira, lo primero es que, sí, yo siento que la oposición, encabezada hoy por Luis Abinader, candidato a presidencia del PRM, está cumpliendo su rol. Por supuesto, esto ha sido todo un proceso, porque aquí ha habido un intento de parte del gobierno de socavar la oposición. Entonces, quienes estuvimos en el PRD en el año 2012, justo hasta comienzos del año 2015, estuvimos librando una serie de batallas que finalmente terminaron con la formación del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, a partir de ahí, ha sido el proceso de ganar la candidatura presidencial por parte de Luis Abinader y armar todo lo que es la boleta presidencial y las boletas congresuales y municipales. Entonces, la oposición ha venido cumpliendo su rol en medio de una situación en la que el gobierno ha intentado controlar gran parte de sus influencias en los diferentes medios de comunicación y también tratar de que el mensaje de la oposición no llegue a donde tiene que llegar, porque la oposición ha hecho su trabajo. O sea, la oposición ha estado denunciando actos de corrupción, ha estado denunciando irregularidades, ha estado denunciando el control que tiene el PLD de parte de los poderes del Estado. A veces ese mensaje no fluye como debe fluir por la concentración que ejerce el PLD en los medios de comunicación. Y así siempre se ha pensado que tenemos una oposición electoralista, es decir, que solo acciones reaccionan cuando hay una campaña electoral. Y luego hay entonces una merma en cuanto a las acciones que debe llevar a cabo la oposición, no solo en cuanto a presentar o denunciar X tipos de situaciones, sino también a proponer y también buscar consensos para la solución de los principales problemas del país. Ha habido ejemplos en los que la oposición ha hecho propuestas. El 4% es un resultado de propuestas que hizo la sociedad civil con los partidos políticos. Ha habido otros aspectos. La Estrategia Nacional de Desarrollo fue el resultado de un consenso con la oposición, pero lamentablemente el gobierno no lo ha cumplido. Es decir, que la oposición ha venido haciendo su rol. La denuncia del caso Sunland, por ejemplo, fue hecha en medio sin que hubiera ningún tipo de proceso electoral. Y ahí se denunció lo que para mí fue el punto de partida de cómo la corrupción ha estado penetrando al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, con el caso de Joao Santana y las implicaciones que tiene el gobierno de Danilo Medina, en ese caso también nosotros hemos hecho un aporte importante. Y lo vamos a continuar haciendo. Y siento que después que terminen las elecciones, vamos a continuar como PRM desde el gobierno, trabajando para que podamos fortalecer la democracia. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo va la campaña del PRM? ¿Qué ha pasado con la conformación de las boletas? Sabemos que se han dado muchas dificultades y sobre todo en el caso de los regidores. Justamente hoy vence el plazo para inscribir las candidaturas, hoy lunes 14. Este es un proceso complejo. Este ha sido un proceso complejo por las alianzas también. Desde el año 1994 no teníamos elecciones conjuntas, generales, presidenciales, congresuales y municipales. Haber hecho la elección de 4 mil candidaturas, también con alianzas complejas, ha obligado a que nos tengamos que concentrar bastante en esto. Esto ha obligado también que partidos como el PRM tengan que ceder posiciones para que partidos aliados puedan postular sus candidatos en medio de una situación compleja. Pero yo siento que para el PRM es un partido que tiene vocación de poder y es un partido que para ganar necesitábamos abrir las puertas. Y no le temen a la alianza PRD con el PLD porque siendo el PRD, bueno, el partido reconocido siempre como un partido mayoritario y más la fuerza que tiene el PLD ahora mismo. ¿Qué opinión tienes tú de esta alianza? Es triste ver que el PRD, que ha sido un constructor de la democracia dominicana, que hombres y mujeres se sacrificaron por el PRD y por la democracia de nuestro país, hoy tengamos que ver la foto de Danilo Medina en la casilla del Partido Revolucionario Dominicano. Por eso el PRD está en las encuestas con menos de un 2% en las encuestas. Y es lamentable que esto sea así cuando tuvo la oportunidad de haber formado parte del bloque de la oposición y de la alternativa del poder. A propósito de que, ay, disculpa que... No, entonces lo que te iba a decir es que esa alianza va a ser derrotada en este proceso. Aquí hay un gran deseo de cambio. El cambio lo representa Luis Abinader y el pueblo dominicano va a votar por el cambio el 15 de mayo. Gracias por ver el video.